¿Cómo están, bros? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día viendo una historia que a pesar de haber ocurrido hace mucho tiempo, sí presente en la mente de muchos de los jugadores de WoW, y también, como no, en la historia en sí del videojuego. Para entender mejor qué pasó o cómo pasó, tenemos que regresar en el tiempo exactamente al año 2007, en el cual el juego era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. El juego original, conocido como el Vanilla, ya había quedado atrás y la expansión del Burning Crusade estaba en su máximo apogeo. En estos tiempos tenemos que recordar que muchas cosas eran diferentes. Si bien el juego clásico de WoW maravilló a muchos y motivó a varios que gasten dinero en sus bolsillos para pagar las mensualidades del juego, el Burning Crusade continuó el legado y aún más que eso, mejoró la experiencia en general. Algo que hasta ese momento no existía dentro del juego, al menos no era una posibilidad, era en sí la habilidad de volar en el mundo abierto. Si bien dentro de los mapas que conocemos, uno puede volar gracias a un maestro de grifos de un punto A a un punto B, la libertad de volar a donde quieras con el uso de una montura era simplemente algo imposible. Pero con la expansión del Burning Crusade esto cambió. Solo se podía volar dentro del nuevo mapa llamado como Trarayende, pero aún así era algo que muchos habían estado esperando y por supuesto que muchos deseaban poder obtener. Pero el gran filtro que separaba quizás a jugadores normales de los más hardcores, era la idea de poder ahorrar y gastar 5.000 piezas de oro para comprar en sí la habilidad de volar en Trarayende. Cosa que en estos tiempos era algo muy difícil de hacer. No todos podían reunir 5.000 de oro y mucho menos en un tiempo corto. Se dice que muchas páginas vendían el oro del juego por dinero real y que al parecer 5.000 piezas de oro equivalían más o menos a 1.200 hasta 1.500 dólares. Un precio alto para lo que es una moneda de un videojuego. Así que todos los jugadores se las arreglaban de cualquier forma para poder obtener esta cantidad, llegando a ser todo tipo de cosas extrañas. Pero quizás la más extraña es la de la protagonista de este video. En el mismo año del 2007, específicamente en el abril 7, una jugadora llamada como Tribeca de 31 años, escribió un anuncio en la página de Cracklist, una página americana conocida como el portal donde se anuncian trabajos, ventas de casa y todo tipo de cosas. En el post que ella publicó podemos leer lo siguiente. Hola, necesito 5.000 de oro para mi montura épica voladora. Regresaré el favor dejando que me monten. Tienes que tener una cuenta en mi mismo servidor y tienes que darme los 5.000 de oro antes de cualquier cosa. Podemos hacer el intercambio en tu casa, ya que no puedo llevar nadie a la mía. Luego de esto, parece haber editado el post por la cantidad de mensajes recibidos y decía lo siguiente. Como muchos chicos idiotas me están mandando mensajes, pero claramente no tienen el oro, asegúrate de mandarme una foto contigo mismo y tu pantalla detrás con tu personaje y los 5.000 de oro. Estaré revisando tu perfil de armería. Gracias. Juego una elfa de la noche del nivel 70 druida y preferiría a alguien que le interese el roleplaying. Tengo un disfraz, pero honestamente cualquiera es aceptable, siempre y cuando tenga el oro. No tendría problemas si eres una mujer también, siempre y cuando de nuevo tengas el oro. También no me cierro la idea de hacer algo grupal o anal. Por favor, mándame una foto real con los 5.000 de oro y que estés libre de cualquier enfermedad y adjunta una foto de ella misma. Y como pueden ver, el post es extraño pero intrigante. ¿De verdad la jugadora estaba dispuesta a cumplir con los términos de esta transacción? ¿O quizás solo estaba buscando a un incauto que le dé el oro por adelantado y después desaparecer para nunca escribir nuevamente? Por supuesto, el post levantó todo tipo de sospechas de burlas y troleos, siendo esparcido por toda la internet y por un buen momento muchos estuvieron a la expectativa de cómo terminaría todo esto. Pero luego de un día la jugadora volvería a escribir un post en el cual nos dice Hola, solo quería agradecer a todos esos tarados que pensaron que sería divertido esparcir mi foto por toda la internet y crear más de 50.000 publicaciones en los foros de WoW sobre mi persona. Obtuve mi montura épica voladora en tan solo una hora y fue algo muy agradable para ambas partes. Mientras que ustedes idiotas probablemente pierdan cientos de horas farmeando esa montura y tampoco tengan la otra cosa. No revelaré mi nombre o el del comprador pero es suficiente decir que si los veo por ahí los estaré matando 280% más rápido haciendo alusión por supuesto a la velocidad dada por la montura voladora. Luego se dispone a insultar nuevamente a los que dudaron en sí del post y asegurando que se iba a encontrar nuevamente con este misterioso comprador. Luego dijo que pueden hablar toda la basura que quieran pero ella ya tiene su montura épica voladora y tuvo relaciones. Algo que muchos de ustedes jamás tendrán. Y puso nuevamente su foto junto a la de su personaje con su nueva montura. Muchos han especulado que quizás este post era mentira pero han habido varios jugadores del mismo servidor que Tribeca que aseguran que la conocieron y que todo esto fue real. No sé qué tan caro podría ser que algo así ocurra nuevamente o por qué cantidad de oro alguien se animaría a hacer algo así hoy en día pero creo que esto fue algo épico de ver. No en el sentido de que ah que genial que ella haga algo así pero si no a la idea de que una jugadora puede estar o llegar a tales extremos de vender por así decirlo sus servicios por oro del juego y más que eso haciéndolo públicamente en boca de todos. Creo que a veces no entendemos el poder que tienen los videojuegos el poder en sí que tienen sobre las personas pero está en el derecho creo yo de hacer lo que quiera con su tiempo libre y si al menos en este caso ambas partes salieron contentas con la transacción pues no hay nada que hacer solo asombrarnos por lo extraño e impresionante del caso. Pero bueno bros dígame qué opinan sobre esta historia ¿Creen que pueda pasar algo así actualmente? Déjenme abajo en los comentarios todas sus respuestas que las estaré leyendo. Muchas gracias por acompañarme hoy en día. Me despido y sigan siendo igual de geniales. Chau.